yo quiero que abra su biblia la palabra del señor en efesios capítulo 1 verso 7 yo siento que mientras adorábamos al señor hubieron personas que ya fueron ministrados por el espíritu santo porque no necesitamos que alguien nos imponga la mano muchas veces simplemente creemos y recibimos lean conmigo por favor efesios 1 7 quiero a modo de recordatorio porque esto es un tema que diariamente lo estamos replicando en la iglesia pero no podemos olvidarlo por esta causa hay que recordarlo a diario ya que trae un alimento precioso a nuestro espíritu dice efesios 1 7 en quien tenemos repitan esa palabra redención como por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia digan conmigo en quien tenemos redención levanten la biblia diga gracias señor tu palabra es sustancia para mi alma refrigerio para mis huesos háblame señor a través de tu palabra amén tomen asiento amados y si gusta puede glorificar el nombre del señor en una ocasión escuché esta historia no sé si es real pero me causó una admiración cuenta la historia que un papá y un hijo se reunieron para hacer un proyecto los dos querían construir un galeón si no entiende ese término es un barco de madera de esos antiguos que usaban velas para poderse movilizar en el mar papá y hijo disfrutaron de este proyecto fueron años construyendo aquel pequeño barco un barco ni tan pequeño tampoco ni tan grande era un barco que cabía en la mesa del comedor usaron los elementos más costosos que podían con sus pocos presupuestos una madera especial incluso el papá estudió algunas cosas importantes de la hechura de los barcos y los dos comenzaron poco a poco día tras día mes tras mes año tras año a construir un barco de madera la visión era que este barco lograra movilizarse en el río o en el mar y no se hundiera que tuviera la capacidad de de poder navegar claro era una especie de juguete pero con todas las piezas especiales este proyecto duró años incluso el muchacho creció se casó se fue de casa y años después fueron añadiendole más y más hasta que lo terminaron el galeón el barco de madera un día el padre contento porque el proyecto que hizo con su hijo y no tanto era por el barco sino para disfrutar el tiempo con su hijo yo creo que esa construcción ese proyecto ayudó a alimentar su comunión con su hijo que era lo que más el papá disfrutaba un día el papá toma el proyecto y lo lleva al mar para verlo navegar lo puso y contento comenzó a sacarle foto a su proyecto desde años con su hijo de repente vino un viento muy fuerte y se lo llevó y él procuró rápidamente buscarlo nadar pero era tan fuerte el viento y el barco estaba tan bien construido que se lo llevó se lo llevó el mar se lo llevó y esto para él fue una frustración una tristeza porque había sido el proyecto con su hijo años después un amigo de la familia por allá en otro país iba caminando y encontró en un almacén de antigüedades un barco parecido de repente él se acerca y se da cuenta que es el mismo él lo había visto en la casa de sus amigos rápidamente llamó a su amigo y le dijo mira no sé pero parece que el barco que usted un día construyó con su hijo está aquí en una tienda de antigüedades y eso sí te lo voy a decir vale mucho precio vale mucho porque incluso las personas que lo venden dicen no hay uno como este porque hay tantos detalles fue tan meliculosamente creado con detalles tan pequeñitos que nadie puede hacer una obra de arte como esta tanto adentro como afuera del barco fue bien meticuloso la persona que lo hizo así que cuesta mucho entonces el papá cuando se enteró que encontraron su barco perdido llamó a su hijo y le dijo encontraron el barco pero vale demasiado tenemos que reunir nuestros ahorros y por ahí el muchacho tuvo que trabajar unas horas extras sacaron ahorros por allá de donde ni tenían reúnen el dinero y van a la tienda de antigüedades y recuperan el barco cuando llevan el barco a casa porque la verdad enviaron fue el dinero y el amigo llegó con el barco le ponen el barco al señor en la mesa y le dice mire aquí está tu proyecto tan amado el papá responde lo siguiente escuche lo que dijo el papá cuando vio el barco dijo ahora le dijo al barco ahora eres dos veces mío ahora eres dos veces mío una porque te hice y otra porque te compré una porque te hice y ahora porque te acabo de comprar porque les cuento esta historia porque esto fue lo que el señor hizo con nosotros el tema de hoy es la redención tú y yo fuimos hechos por Dios cuántos lo creen acaso aquí alguien se hizo solo no tú y yo fuimos hechos por Dios pero un día por nuestra desobediencia y pecado nos apartamos del señor como dice Isaías 53 todos nos descarriamos todos nos fuimos como oveja sin pastor pero un día Cristo Jesús vino y murió en la cruz y gracias a su sangre nos compró y nos sacó de ese mundo y nos trajo de vuelta al padre cuántos aquí han sido comprados tú y yo somos ese barco que un día se perdió pero gracias a Cristo gracias a su sangre él nos redimió la palabra redimir significa comprar Jesús nos compró y nos trajo de vuelta y hoy Dios nos dice no solamente estoy feliz porque te hice sino porque te compré déjeme decirle lo que dijo Thomas Watson este fue un pastor puritano un gran teólogo en los Estados Unidos entre el año 1620 en adelante Thomas Watson dijo grande fue la obra de la creación pero mayor fue la obra de la redención se vio gran sabiduría al hacernos pero más sabiduría milagrosa al salvarnos se vio gran poder al sacarnos de la nada pero un mayor poder al ayudarnos cuando éramos peores que nada en la creación Dios nos dio a nosotros mismos en la redención Él se dio a sí mismo wow que expresión tan hermosa de Thomas Watson señores la redención es una doctrina que todo cristiano debe conocer señores usted y yo fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo en el libro de Romanos capítulo 8 verso 30 dice a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó mírenme acá el proyecto de Dios contigo es un día que tú y yo seamos como Él no dioses no porque jamás podemos llegar a ser dioses pero cuando digo que seamos como Él es a su imagen y semejanza la gloria que perdió Adán y Eva la Biblia dice que seremos tal como Él es en un cuerpo glorificado esa es la visión de Dios contigo algún día ese cuerpo ya no estará más y Dios te dará un cuerpo glorificado un cuerpo que jamás se va a enfermar un cuerpo que nunca va a experimentar depresión ni ansiedad ni enojo ni rabia y un día estaremos con Él para siempre ¿cuántos esperan ese día? esa es la visión ese es el proyecto de Dios con el ser humano que estemos con Él para siempre pero para que eso se cumpla Él debe hacer un proceso aquí en la tierra en nosotros primero nos justifica nos perdona los pecados después nos santifica el proceso de santificación es un proceso no de un día la justificación es un día el día que usted le pidió perdón al Señor ese día Él te perdonó tus pecados pasados presentes y futuros Él gracias a su preciosa sangre te limpió de tus pecados esto no significa que no vas a volver a pecar claro que mientras estemos en este cuerpo vamos a fallar pero tenemos el perdón garantizado sólo tenemos que siempre y constantemente pedir perdón pero Él también nos va santificando eso que significa pastor que Él nos va cambiando cada día el año pasado usted era más soberbio que este año cuántos han visto cambios progresivos desde que conoció al Señor levante la mano eso es evidencia de que usted es salvo eso es evidencia de que hubo un cambio en tu alma que tú no eres el mismo de antes que las debilidades de antes ahora son fuertes porque el Espíritu de Dios te ha regenerado te ha dado una nueva naturaleza eso se llama el proceso de santificación hasta que seamos como Él por eso el apóstol Pablo escribió a los gálatas hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros el Espíritu Santo forja el carácter de Cristo en nosotros por eso nos dicen cristianos no nos dicen cristianos por cargar una Biblia debajo del brazo no nos dicen cristianos porque nos vestimos con corbata o A o B no, no la ropa no hace al cristiano no dicen cristianos porque nos parecemos a Cristo no en la fisionomía porque no sabemos de qué color tenía los ojos del Señor ni cuál era el color de su cabello no dicen cristianos porque nos parecemos en el carácter a Cristo Cristo es gozo Cristo es paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza cuánto nos parecemos al maestro por eso nos llaman cristianos cuántos cristianos hay aquí por eso nos llaman cristianos porque reaccionamos como Cristo reaccionó ante la ofensa cómo reaccionas cuando alguien te ofende cómo reaccionas cuando alguien habla mal de ti cómo reaccionas bajo presión eso revela cuánto cristiano eres y eso es lo que pasa mientras estamos en la tierra el Espíritu Santo nos va santificando nos va moldeando y nos va preparando para la eternidad pero escuche por qué les estoy hablando esto cuál es el tema de esta noche la redención todo eso pasa pero lo primero que él hace en nosotros es comprarnos metas esto en la cabeza usted que es cristiano fue comprado usted es propiedad del cielo no, no, no sé si entiende lo que le quiero diga soy propiedad del reino otra vez déjeme enseñarle algo la palabra redimir en el hebreo significa geulá la palabra geulá significa rescatar a alguien por un precio o una propiedad por un precio quien rescata aquí está el participio del verbo quien rescata se llama goel goel es el individuo quien paga el precio geulá geulá es la acción de comprar algo y sacarlo del lugar goel es quien lo hace el señor jesús es nuestro goel porque él fue quien pagó el precio por usted y por mí en la cruz del calvario pero quiero me gusta el idioma griego porque el griego acuérdese que el nuevo testamento fue escrito en griego y el griego tiene muchos verbos muchas palabras para darnos un ejemplo de alguna acción por ejemplo amor la palabra amor en griego tiene varias conjeturas existe el amor fileo el amor agape el amor estorgen y esto es amor pero tiene diferente significado un ejemplo les estoy dando por ejemplo el amor estorgen es el amor que usted le tiene a su mascota el amor que usted le tiene a un hermano a un primo ese es un amor fraternal estorgen el amor eros es el amor pasional cuando usted se enamora y usted dice oh te amo por esos ojos que tienes el amor eros entonces fíjese como el griego nos da la misma palabra pero con diferentes significados la palabra redención en griego pasa lo mismo en griego la palabra redención tiene hasta cuatro significados pero los cuatro significados nos revela lo que cristo hizo por nosotros y en los minutos que tengo así rápido les voy a dar al menos unos dos o tres significados de la palabra redención y créanme que mientras se los estoy transmitiendo usted va a sentir paz usted va a recibir liberación porque aquí hay gente que usted todavía está esclavo cuando ya cristo te hizo libre no aquí no comieron torta frita a ver acá aquí hay gente que usted todavía tiene mentalidad de esclavo cuando ya cristo te hizo libre ya cristo te compró ya usted no pertenece al mundo a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria hay un ejemplo hay un ejemplo en un circo tuvieron un elefante amarrado de la pata durante varios meses hasta años lo tenían amarrado y un día demandaron al circo y dijeron suelten el elefante ya no lo pueden amarrar y el dueño fue y cortó la cadena y el elefante quedó libre y la gente le decía al elefante vamos estás libre vamos vamos ustedes pueden creer que el elefante no se movió estaba tan acostumbrado a estar amarrado que estando libre se quedó ahí y aquí hay gente que usted todavía no puede dormir todavía la brujería te esclaviza todavía sigues enfermo y no te has dado cuenta que ya cristo te compró y eres libre de tu azote eres libre de esa enfermedad eres libre de esa ruina eres libre alguien tiene que recibir esta palabra en esta noche dígale al que está a su lado tú ya eres libre cristo te compró no no pero mírelo mírelo con no sé con rabia rabia santa porque a mí me da coraje cuando alguien me dice pastor oré por mí que los demonios no me dejan dormir que me lo diga alguien nuevo pero un cristiano de 15 años que ya sabe que cristo lo compró con su sangre todavía con esas cosas oye jesús te compró usted es propiedad del cielo satanás no tiene nada en ti pero el problema es que no sabemos sobre la redención entonces tengo solo unos minutitos al menos voy a alcanzar a darles dos porque son cuatro palabras son cuatro no les voy a decir todas las cuatro a su nombre bien la primera redención en griego en griego que acuérdese porque uso el griego porque el nuevo testamento fue escrito en griego nosotros lo tenemos en español traducido pero en realidad fue en griego y la primera palabra que el apóstol Pablo usó para escribir redención fue aprendala agorazo no golazo no eso es fútbol como es agorazo que significa la palabra agorazo significa comprar en el mercado a quien le gusta comprar en el mercado un ejemplo una mujer sale cada mañana a hacer sus compras día a día ella compra vegetales frutas paga con dinero en efectivo y regresa a casa ella paga el precio las cosas que compró ya le pertenecen saca los vegetales las frutas y dice yo pago y los saco y me lo llevo agorazo significa que Cristo no sólo pagó el precio por mi esclavitud oye sino que me sacó de esa esclavitud la Biblia dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable cuántos aquí fueron trasladados de las tinieblas yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia yo no podía dormir yo fui liberado yo no dormía algo me ahogaba en las noches siendo un jovencito y llego a la iglesia y el pastor dice hay un joven aquí que no duerme era yo sentía que me ahorcaban y cuando el pastor dice yo caí por allá en las sillas no aguanté los demonios que me tenían no resistieron el poder de Dios y caí por allá encima de la silla de ahí en adelante nunca más me atormentaron salí de las tinieblas a la luz salí de esa esclavitud gracias al poder redentor de Cristo hoy el Señor te redime quien aquí necesita redención eso significa agorazo comprar y sacar no es que te compró y te dijo bueno quédate ahí no agorazo significa me compró y me sacó primera de Corintios 6.20 el apóstol Pablo usa este verbo agorazo dice porque habéis sido comprados por precio primera de Corintios 6.20 glorifica a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios que está diciendo Pablo ustedes ya fueron comprados con precio así que cuidado con lo que hacen con el cuerpo hay gente que no sabe que ya Cristo los compró y usted todavía haciendo con su cuerpo lo que se le da la gana acuérdese que usted ya no se manda solito usted le pertenece a Dios es más usted tiene dueño no, no no les gustó a ver acá es que yo me mando solo no señor Jesús te compró por eso dice Pablo glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo porque ustedes fueron comprados por precio así que no es que se me dio la gana echarme un tatuaje no espere no haga con su cuerpo lo que se le dé la gana no se vista de cualquier manera honre lo que Cristo Jesús hizo un día por usted a Jesús le costó mucho su sangre en la cruz del Calvario a su nombre sea la gloria ahora quiero avanzar con el segundo la segunda palabra que es la misma redención pero ahora el apóstol Pablo usa otra palabra para redención como era la primera ahora están duchos en griego oyentes y hermanos que me ven aquí están fuertes en griego viene la segunda palabra por favor es más fácil díganla conmigo hexagorazo como con x hexagorazo esta palabra hexagorazo significa que Jesús nos quitó de ella pero atención a esto para jamás vendernos de nuevo porque yo puedo ir a un mercado y decir deme cinco alfajores ya me dio hambre hermano aquí es fuerte la alfajora deme cinco alfajores y pago 500 pesos uruguayos por cinco alfajores pero después que los tengo digo le voy a sacar plata y voy los vendo a 150 cada uno le gano 50 pesos a cada uno pero gracias a a nuestro Dios él no nos compró para revendernos él no nos va a entregar al diablo hay gente que dice ay yo perdí la salvación el señor me salvó y me dejó tirado si el señor te salvó él no te venderá jamás a satanás tú eres propiedad del reino de los cielos si te salvó no te dejaré ni te desampararé dice el señor quien está recibiendo esta palabra él no te vende esto es lo que significa exagorazo comprar oye del mercado para el consumo propio o sea no voy a comprarlo para otro no lo compro para mí no les parece esto precioso Jesús te compró con su sangre para él dígalo conmigo soy del señor otra vez que nadie te quite eso de la cabeza tú le perteneces al señor ahora no obstante aquí hay personas que usted todavía no es salvo pero sorpresa si estás escuchando este mensaje hoy es el día de tu salvación hoy es el día en que él te va a comprar te va a limpiar y te va a preparar para la eternidad así que eres bienvenido si o no mira el apóstol Pablo usó esta palabra en Gálatas capítulo 3 verso 13 la usó exagorazo dice Cristo nos redimió aquí está la palabra redimió exagorazo de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero Cristo me redimió de la maldición de la ley y a quien le escribió esto Pablo a los Gálatas los hermanos los Gálatas ellos perdónenme la expresión eran cabezones gracias a Dios que aquí no hay ningún cabezón pero los Gálatas eran cabezones porque porque Cristo los salvó solo por creer en él y muchos de ellos querían adaptarse a los rituales de la ley ceremonial de los judíos ellos se salvaron por gracia sin cumplir ningún rito y llegaron los judaizantes y le dijeron ah con que son salvos no bueno ya que se salvaron ahora se tienen que circuncidar y muchos de los Gálatas comenzaron a hacer rituales y el apóstol Pablo le dice es que ustedes son no voy a decir la palabra como se les ocurre hacer rituales para su salvación cuando ya ustedes fueron salvos simplemente por creer a mi me da rabia santa esto me lo inventé yo rabia santa no va a encontrar en la Biblia cuando la gente dice si pastor yo me salve pero por si las moscas voy a guardar el sábado para salvarme por si las moscas voy a no comer cerdo para no perder la salvación ah pastor ya me salve pero por si las moscas me voy a poner un velo en la cabeza para cantar porque sin el velo puedo perder la salvación oye usted fue salvo por creer ninguna obra te puede salvar por gracia soy salvos por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe tú no puedes comprar tu salvación con rituales ni sacrificios la única obra que satisfizo las demandas del padre fue la muerte de Cristo en la cruz del calvario no intente comprar la salvación me da risa cuando la gente quiere comprar el favor de Dios no lo puedes comprar Jesús lo compró por ti le voy a decir aquí hay personas que están sentadas que en cualquier momento te va a llegar gente a la casa y te va a decir si usted se salvó pero también tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tienes que ponerte esto y quitarte esto cuidado no se deje poner cargas la salvación es por creer en Jesucristo si tú crees que Jesús murió por ti y que no solamente murió sino que resucitó y gracias a su resurrección tenemos vida usted es salvo y si permaneces en él usted es salvo no permita que otro ponga cargas sobre su vida digan gloria al Señor exagorazo dígalo fuerte exagorazo Jesús me redimió de la maldición de la ley ya no tengo que recurrir a leyes ceremoniales para salvarme recurro a Cristo me libró de la maldición de la ley la maldición de la ley se resume más o menos en tres cosas miseria enfermedad y muerte Cristo nos redimió de eso oh no no entendieron ya les voy a decir cuando entiendan van a aplaudir la maldición de la ley se resume más o menos en tres cosas miseria enfermedad y muerte eterna quiere decir que esta noche si tú crees en esto que estoy predicando en el nombre de Jesús hay milagros hoy en tu casa hay bendición para tu familia se va esa depresión se va esa ansiedad se va esa ruina de tu familia se va toda escasez en el nombre de Jesús alguien tiene que recibir Cristo nos redimió de la maldición de la ley wow quien está recibiendo levante la mano levante la mano así Cristo me redimió dígalo de la maldición me sacó de esa maldición eso es sagorazo me sacó para él wow y le voy a dar la última no alcanzo a darle las cuatro pero les voy a dar una más la otra a ver no les doy esta si no me dicen las dos primeras que pensaron wow me va a tocar sentarme allá y ponerlos ellos aquí la primera agorazo la segunda hexagorazo pero aquí viene la tercera que es la misma palabra redención pero tiene otro significado es la palabra lutro ¿cómo? lutro significa simplemente el pagar un rescate o liberar por el pago de un rescate para mí esta es una de las más importantes de las cuatro ¿por qué? y es la última que les doy lutro significa que no solamente él me compró y me sacó de la esclavitud no solamente significa que él ahora me compró para él diga me compró para él y no me vende diga no estoy en venta bueno los solteros no sé pero diga no estoy en venta entonces cuando el diablo quiera venir digale mire diablillo bonita la oferta pero no estoy en venta tengo un dueño y ese dueño no me vende a nadie ¡ja ja ja! ¡acanta la basuribicaya! ¡no estoy en venta! ¡levanta la mano! ¿cuántos lo creen? no estoy en venta y cuando el diablo me quiere atacar ahí está el señor diciendo ¡eh! 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 ese es mío ese es mío por eso dice la canción el diablo no la puede tocar porque mi vida está escondida en Dios porque mi vida está escondida en Él ¿no le parece esto hermoso? pero lutro hay algo más poderoso ahora miren acá es lo último que les voy a decir porque ya voy a orar no solamente me sacó no solamente me compró no solamente me compró para Él sino que me libertó del pecado ahora miren acá y lo van a entender miren acá en cierta ocasión un pastor iba caminando para ir a predicar esto sucedió por allá en Inglaterra él iba caminando y de repente venía un muchachito un niño con una jaula y dos pajaritos dentro de la jaula y se encontraron los dos en el tren y el pastor le dice eh muchacho y esos dos pajaritos dijo si son míos y que piensas hacer con esos dos pajaritos no pues los tengo como para molestarlos me los encontré son dos pajarracos y me gusta molestarlos le quito las plumas los toco así los molesto y quiero que se peleen entre ellos dos eran dos pajaritos me gusta verlos pelear y me divierto y el pastor le dice bueno y después que después que ya te divierten esos dos pajarracos supuestamente que haces dijo no pues cuando me aburre pues yo tengo un gato tengo un gato y se lo doy como postre entonces el pastor le dijo a ver muchacho porque no me los vendes cuanto quieres por estos dos buenos dos pajarracos que son dame diez diez dólares diez euros y el pastor metió la mano al bolsillo y pagó los diez euros y tomó los pajaritos el pastor baja del tren se va a una zona boscosa abre la jaula y la jaula abierta los pajaritos se van y no regresan porque les cuento esto porque cuando el señor nos libertó de satanás estábamos esclavos quien se acuerda en el pecado en el alcoholismo en la lujuria de este mundo el señor vino y nos compró pero el señor no nos dejó ir como el pastor dejó ir los pajaritos el señor nos tomó como propiedad pero imagínese que si nosotros somos esos pajaritos que estamos adictos de repente a estar en árboles por allá quien sabe dónde si él nos toma vamos a querer siempre sacar la cabeza por la jaula o donde nos tenga y decir vamos déjame déjame porque yo quiero estar allá no quiero estar contigo sería horrible verdad un gran predicador dijo así como un cristiano en el infierno es lo peor que puede es el más infeliz así un impío en el cielo será el más aburrido del mundo ponga un impío en el cielo y se va a sentir aburrido porque no fue hecho para estar en el cielo su creación no ha sido transformada es como usted poner un cristiano en el infierno será el más infeliz de todos cuando Cristo nos redime no solamente nos saca de la esclavitud sino que nos da poder para vencer el pecado y aborrecerlo diga conmigo el Señor me da poder para aborrecer el pecado hay gente en la iglesia que dice hacen así mire así en la iglesia no me dejan vestir como yo quiero el pastor no me deja andate vaya haga lo que quiera al fin y al cabo usted no es salvo todavía cuando usted es salvo usted no anda extrañando el mundo usted se deleita en la casa de papá usted se goza en el culto usted se goza en la alabanza mi alma te alaba a ver quien está entendiendo levanta la mano usted no está extrañando ay los carnavales si no me dejan ir no el cristiano odia esas cosas y no porque le prohibamos en la iglesia sino que su naturaleza fue cambiada ella no quiere estar allá bailando a él le fastidia cuando hay algo que a Dios le desagrada si a usted no le fastidia el pecado perdóneme no sé si decirlo lo digo cierren la puerta estamos estrenando puertas cierren cuando usted no le fastidia el pecado perdóneme usted no es salvo una de las evidencias de que somos salvos es que cuando vemos el pecado sentimos odio por él quizás fallamos pero si fallamos inmediatamente sentimos tristeza no crea que no vamos a pecar vamos a pecar pero el cristiano no practica el pecado de repente un día que no oró una semana que se descuidó tuvo un desliz cayó pero él inmediatamente sabe que estuvo mal y se arrepiente cambio el que no es salvo él no él dice no está el pastor no hay nadie no, no voy a bailar acá porque ay Dios mío entonces se echan la bailadita como no hay nadie de la iglesia entonces voy a aprovechar y voy a ver lujuria en el internet voy a ver cosas obscenas en la televisión ya que nadie me ve quiere decir que usted todavía necesita ser redimido la redención es completa no solamente te saca del mundo sino que te da poder para aborrecer el pecado para que no vuelvas de donde Dios te sacó jaja quien recibe esta palabra levante la mano diga conmigo el cristiano no vuelve atrás y si algún día quiere volver le pasará lo del hijo pródigo el hijo pródigo dice que anhelaba comer que no se las comió pero anhelaba dice que anhelaba comerse las algarrobas de los cerdos pero no las comió porque su naturaleza no estaba para comer esa basura puede que el mundo te seduzca por un momento puede que por un momento usted se ha apartado de la iglesia pero tú sabes que tú le perteneces a Dios por eso el mundo no te puede arropar oh gloria a Dios quien está recibiendo la palabra en esta noche diga soy redimido he sido comprado a precio de sangre he salido de la tiniebla a la luz admirable diga soy propiedad del cielo y no solamente esto te libertó del poder del pecado nosotros los cristianos tenemos autoridad para decir puedo pecar nadie me está viendo tengo dinero puedo hacerlo pero no lo hago un impío es difícil el impío se deja guiar por su carne el cristiano tiene el Espíritu Santo y él dice no puede que seas muy bonita o muy simpático pero no puede que me regales la cerveza puede que me regales el alucinógeno la droga pero no porque no quiero fallarle a mi Señor quiero serle fiel ese poder el Señor nos lo da en la redención diga no volveré atrás otra vez y perdóneme que se lo diga que hay gente que aún no es salva por eso a usted no se le da nada estar hoy aquí y mañana en un baile y no estoy por favor no se sienta mal no no al pastor me las está echando me está criticando no 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 por favor no lo tomen así eso se trata de que hoy usted sea salvo la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan al arrepentimiento Dios quiere que usted se arrepienta y sea salvo antes que sea tarde a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria y termino con esto este lutro significa que él me libera del poder del pecado pero más adelante por favor y como la frutilla del pastel el otro era apolutrosis apolutrosis solamente le voy a decir esto de este significa que él me liberará no sólo del poder del pecado sino de la presencia del pecado algún día este cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible y ese día ya el pecado no nos hará ni cosquillas mientras estemos en este cuerpo nos va a acosar como dijo el apóstol Pablo quien me librará de este cuerpo de qué de pecado mientras estemos aquí vamos a ser tentados vamos a fallar por eso tenemos que estar pidiendo perdón continuamente pero un día esa redención será completa dígalo completa por eso dice Efesios 4 30 y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención señores nosotros ya fuimos redimidos pero esa redención total se confirmará cuando usted y yo salgamos de este cuerpo se nos dará un cuerpo nuevo aleluya un cuerpo glorificado un cuerpo que ya no tendrá relación con el pecado seremos como el Señor cuantos quieren ese levanten la mano porque sangre y carne no heredarán el reino de Dios por eso dice primera de Corintios 15 51 52 por allá dice en un abrir y cerrar de ojos seremos que transformados este cuerpo este cuerpo de carne no va a entrar al cielo se nos va a dar uno nuevo porque este cuerpo medio subimos acá a unos pisos a unos pies de altura y ya nos quedamos sin oxígeno el cuerpo nuevo traspasaremos las nubes la atmósfera aleluya la estratosfera llegaremos al tercer cielo para vivir con el maestro aleluya cuantos quieren levanten la mano el mensaje ha terminado como quisiera seguir hablándoles de este tema pero quien lo ha disfrutado mi pregunta es míreme por favor voy a bajar acá a donde están los barquitos que un día se perdieron por ahí a donde están los barquitos que un día el padre te hizo y un día un viento fuerte del pecado te alejó de él y hoy el Espíritu Santo te encontró y el Espíritu Santo hoy le está diciendo al padre padre lo encontré está en Lorente está en Montevideo está escuchando el mensaje lo encontré lo que tú hiciste un día y se perdió aquí está hoy para que tú lo redimas para que tú lo compres aleluya gracias Señor si hay alguien aquí que usted dice pastor yo quiero la salvación yo siento que hoy es mi día de mi redención ya no quiero estar en la oscuridad del pecado algún día vas a morir y si mueres en el pecado te vas al infierno amigo no me importa a quien seas así tengas dinero así seas profesional si mueres en pecado te pierdes para siempre quizás le dijeron a usted que habían milagros aquí es real Dios sana a los enfermos pero mi papel no es sanar gente que oramos por los enfermos si y que él sana conforme su tiempo y su voluntad aquí no garantizamos milagros a nadie no somos milagreros somos pastores pero algo si le voy a decir Dios te trajo porque tú necesitas salvación aquí hay personas que usted está jugando con las oportunidades que Dios te da no juegue vea que Dios ya te sanó vea que Dios te ha bendecido y usted sigue postergando postergando si después después no mañana puede ser muy tarde mire lo que está pasando en el medio oriente se está cumpliendo las profecías la profecía dice que el mundo va a odiar a Israel y lo está logrando el anticristo está pronto a manifestarse Cristo está viniendo todo lo que está pasando los que estudiamos escatología los que estudiamos profecías bíblicas esto no nos agarra de sorpresa todo eso está en la biblia las guerras todo lo que está sucediendo está en la escritura Jesús está volviendo amigo hoy es tu día de salvación aquí hay gente descarrilada aquí hay gente que usted está herido porque vio malos testimonios en la iglesia oye será que eso justifica para que andes como quieras deja que los demás hagan tú reconcíliate con Dios tú tienes un llamado Dios te llamó a hacer algo para él no espere que el Señor venga y usted se quede que le vas a decir no yo me fui de la iglesia porque me di cuenta que Julano hizo esto hermano la biblia dice que el único perfecto es Dios puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe no tienes excusa hoy es el día de tu salvación y le hablo a los hijos pródigos usted es propiedad del cielo no te das cuenta que usted no puede pecar como antes aló no te das cuenta que por más que usted quiere volver a ser el de antes no puedes estás allá en la discoteca sentado y ves como los demás ríen con chistes groseros y fuman y usted está ahí usted está ahí ¿sabe por qué usted no tienes libertad? porque tu naturaleza ya fue cambiada no puedes gozar en esas fiestas antiguamente si pero ya eres una nueva criatura tu vida ya no está en la droga tu vida ya no está en los bailes tu vida ya no está en el pecado Jesús te compró Jesús te compró vuelve regresa a la casa del padre regresa a su nombre sea la gloria cuántos aquí sentimos que el señor nos compró mire cuando salgo yo a la calle yo me siento feliz oh soy propiedad de Dios cuando no puedo dormir y los demonios quieren atacarme satanás no tienes parte ni arte en mi vida soy propiedad del cielo y descanso tranquilo cristianos no se dejen esclavizar ustedes son propiedad del cielo métase en esto en la cabeza mantengan su identidad como hijos de Dios Jesús pagó mucho por ustedes para que usted se venga a matar pastor me voy a matar como te vas a matar eres propiedad del cielo que la muerte llegue el día que Dios quiera no cuando usted quiera no se deje dominar satanás te mete pensamientos para esclavizarte te pasa lo del elefante te pasa lo del elefante crees que estás atado cuando realmente ya Cristo te libertó ya no tienes por qué estar así enojado lleno de depresión de ansiedad Jesús ya pagó el precio por ti aló Jesús ya pagó el precio por ti no sé qué palabras usar pero yo no soy el predicador es el Espíritu Santo si hay alguien aquí que usted dice pastor este mensaje es para mí y yo quiero esa redención para mí quiero reconciliarme con él quiero pedirle perdón al Señor no tenga vergüenza si quieres venga aquí adelante yo voy a orar por usted venga yo quiero orar por ti venga reconcíliese con él déjeme orar por ti para que esas cadenas se rompan venga entréguele su vida al Señor Jesucristo si estás por primera vez mejor todavía pase aquí adelante alguien desea darle su corazón al Señor venga un aplauso mientras ellos pasan aleluya qué bendición qué bendición saben acabo de predicar 40 minutos este mensaje es de horas acabo de resumir algo de horas en 40 minutos pero no son mis palabras es el Espíritu Santo ustedes fueron comprados con sangre y ya no tienen que estar esclavos la depresión de la angustia del desespero de la miseria Jesús los salvó por casualidad hay alguien más que quiere darle su vida a Jesucristo no te estoy hablando que te conviertas en una nueva religión no te estoy diciendo ven a Jesús Él murió por ti te adoramos Señor te adoramos Señor qué hermoso mientras ellos pasan hay muchos que quieren pasar sabe en este momento los demonios luchan si ustedes pudieran ver cuántos demonios luchan en la mente de la gente en estos momentos no pases no puedes escúcheme usted no puede pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece tú no puedes eso es lógico yo no puedo pero Él me fortalece Dios te bendiga varón Aleluya Jesús mientras tanto vamos cantando al Señor ayúdeme ven a mí Dios 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 de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pacto confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí una vez más toda la iglesia de pie y vamos a decir todos juntos Dios de pactos Dios de pactos confío en tus promesas cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra y por tu gracia estoy aquí escuchen esto en la intimidad al ladrillo de tu gloria puedo estar junto a ti sí señor al ver tu santidad estoy maravillado ante ti tu amor sí señor nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tus palabras que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí sí señor la gracia y el perdón son los frutos de vivir en compuñón sí señor y adoración aleluya vamos nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra aleluya que guías mi destino Dios de pactos confío confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí gracias 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 señor gracias señor hemos sido comprados a precio de sangre amigo que está aquí usted que me ve por cámara Jesús paga un precio muy alto por tu pecado arrepiéntete hoy de tus pecados antes que sea tarde vamos recibe a Jesús en tu corazón y dile Señor perdona mis pecados en ese momento el don de la salvación viene sobre ti y él no solamente te salva para dejarte tirado no él te redime y te hace suyo a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios ustedes que están aquí adelante repitan conmigo estas palabras dile gracias señor por mi salvación señor reconozco que soy un pecador estaba perdido como aquel barco perdido en el mundo pero un día tu gracia me rescato y hoy estoy aquí he escuchado tu palabra señor y te pido perdón por todos mis pecados límpiame señor sálvame en esta noche escribe mi nombre en el libro de la vida y séllalo séllalo señor hasta el último día para mi redención total dile señor hoy te entrego mi vida hoy te entrego mi ser aquí estoy señor a partir de hoy soy propiedad del reino de los cielos gracias señor déjenme orar por ustedes ahí donde están señor gracias por estas personas que pasaron aquí adelante palabra fue transmitida señor no solamente ellos sino los que nos ven allá en casa cuántos señores están allí y hoy por primera vez reciben salvación señor tú los compraste en la cruz ellos no se pueden ganar la salvación porque el hombre no puede ni quiere a no ser que tu gracia lo alcance y lo salve hoy tu gracia los ha salvado señor ayúdalos a que permanezcan porque tú nos redimes no para vendernos no tú nos redimes y nos haces parte del reino ellos son tus hijos a partir de hoy señor y lloro por cada uno de ellos para que puedan cumplir el mandato del bautismo y de la cena tuya señor tal como lo has mandado en el nombre de jesús amén y amén demole ese aplauso al señor aleluya aleluya que bendición ahora ustedes que están aquí ustedes son propiedad de dios no se les olvide ustedes le pertenecen al maestro cumplan su palabra sígan no una religión sigan a cristo porque ahora el ha entrado a vuestros corazones voy a orar ahora para el señor manifestar su poder si alguien está enfermo yo le invito que si quiere venga acá adelante porque ahora voy a orar para dios sanar los enfermos si alguien se siente mal no puede dormir se siente desesperado como que siente que hay algo que está luchando en tu vida y no sabes que es venga también salga de la silla y venga porque tengo unos minutos porque más adelante vamos a entrar en la campaña de oración pero antes yo voy a orar a través de los excelentes dones del Espíritu Santo venga venga usted que está enfermo usted que está oprimido sal de tu silla y venga acá porque ahora voy a ministrar sobre ustedes juntamente con el pastor del fin Prada con la evangelista internacional Estela García gloria al señor vamos a ministrar pastor Samuel vamos a imponer las manos y vamos a orar a través de los excelentes dones del Espíritu de Dios levanten esas manos para Dios eso arriba las manos atención colaboradores iglesia levanten las manos el señor está revelando que hay una persona aquí que entró como en un desespero horrible de repente estabas bien y llegó un desespero a tu vida un desespero y este desespero te está llevando a tomar una decisión fatal el señor me revela que es una brujería terrible para que salgas del lugar donde estás usted se desespera cuando entra a ese lugar usted se desespera mientras estoy hablando algo va a pasar con esta persona es una obra de hechicería una brujería que fue hecha para sacar a una persona no sé si de la casa no sé si del trabajo pero es de un lugar y colocaron una brujería en ese lugar para que esta persona se sienta desesperada mientras estoy hablando este demonio no está resistiendo el poder de Dios atención colaboradores esta persona no resiste el poder de Dios es una obra terrible de hechicería a esta persona le agarra un dolor de cabeza desesperante justo cuando entra a ese lugar dije poder en el nombre del señor Jesucristo ayude a ellos colaboradores mira ahí se está manifestando las personas se están siendo liberadas tráigala aquí rápido quema a esos avasaya sal ayude colaboradores mire la fuerza levántela que cosa terrible sal mantenga la mano levantada iglesia pastor del fin vamos a ministrar el espíritu santo del señor me revela que hay una persona el señor me muestra esta persona siente un decaimiento en el cuerpo una debilidad en el cuerpo así me revela el señor una debilidad un dolor horrible en las piernas en la espalda y esta persona hay veces no sabe por qué y esto ha detenido muchos planes muchos proyectos que esta persona tiene de repente se enferma y no sabe que es ni la raíz del dolor pero es fuerte y Dios me revela que le atacan los pies y le atacan las piernas para que esta persona sienta mucho dolor y es una obra de hechicería iglesia levanten las manos ahí el señor está liberando ya voy a orar general se están rompiendo las cadenas hay poder en el nombre de Jesús cuidado que es una brujería terrible es una brujería fuerte porque es para que le hicieron como con un muñeco y esta persona siente como puntadas en el cuerpo como puntadas en las piernas como puntadas en el pecho grita brujería ayude a obreros quema cuidado hay varias personas que están siendo liberadas cuida con esa mujer pastor San Juan el ministro ayude con esta mujer cuidado colaboradores quema ayude ahí obreros rápido quema hay poder en la sangre del señor uy ahí se cayeron dos mujeres inmediatamente a vasaya oh masía la vasaya atención obreros el señor está revelando una persona esta persona tiene una infección fuerte en la orina y esta infección está dañando los riñones así me revela el señor esta infección está dañando los riñones y le está deteriorando los riñones me revela el señor pero es pura brujería usted me va me va a creer esto pura brujería pastores porque quieren destruir a esta persona como sea y esta persona hay veces le duele mucho la cintura pero la infección es muy fuerte ayude ahí Dios mío pastor se vino de frente grita vamos salga de él salga de él salga de él salga brujería mire se está agarrando los riñones obreros levántelo vamos a reprender levante tráigamelo acá iglesia ayúdeme entregamos la revelación y al momento se vino de cara increíble tráigamelo acá toda la iglesia ayúdenme a orar momentos de milagros hermanos que entraron a la transmisión de todo el mundo que están orando con nosotros van a tener paciencia por favor estamos en el culto de milagros y creo que voy a tomar unos minutos pero por favor ustedes oren levántelo por favor tráigamelo acá tráigamelo acá iglesia estire la mano por favor estos momentos de milagro mire no lo pueden ni poner de pie que brujería terrible quien vino con este hombre quien vino con él alguien lo acompaña que venga y iglesia conmigo quema Jesús vamos cristian fuerza salga salga de él salga de los riñones toda brujería que le están deshaciendo los riñones con esa infección salga de este hombre vamos salga mire 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 como lo sacude mire diga conmigo quema de esos salga de él salga brujería salga de los riñones de este hombre se va de él Déjele caer en el nombre de Jesús Aplausos al Rey de Reyes Vamos iglesia hay poder en el nombre de Jesús Diga conmigo fuimos redimidos Fuimos redimidos Agarra esta señora que está siendo sanada Uno, dos y tres reciba sanidad Recibe hay sanidad para ellos Reciba sanidad Uy tremendo Fuera toda maldición se va Fuera Mira esta jovencita Mira esta jovencita como está Mira Mira que demonio terrible Cuidado que la va a sacar corriendo Mira, mira, mira Ayude a obreros Mira que fuerza terrible Ya le voy a decir que tiene esta muchacha Hay días que ella se levanta con un desespero horrible Ah la quieres matar Le has puesto un espíritu de rechazo Que nadie la quiere, que nadie la ama Grita demonio Escuche Vamos sale gritando ahora Se va de ella Se va de ella Ella vive con un dolor fuerte Bajo Y se le inflama el vientre a toda hora El Señor la está sanando Mira, escuche Mire, mire que fuerza terrible Mira Una, dos, tres, cuatro Hermanas sosteniendo Una joven Se va esa enfermedad Y esa maldición Sal Déjele caer libre En el nombre de Jesús Un aplauso al Señor El Señor está sanando Está libertando ahora Vamos, levanten las manos iglesia Mire Si ustedes no aprovechan la unción Que se está moviendo aquí Algo se mueve glorioso en este lugar Pongan la mano Como quisiera seguir orando Por revelación del Espíritu Pero no es necesario La palabra fue clara Si o no Diga conmigo Cristo nos redimió Basta Él te compró Tú eres propiedad de Él Y lo que es de Él Es tuyo No, ahí no entendieron Lo que es de Él Te pertenece La sanidad Te pertenece Tu libertad Te pertenece Arriba las manos Voy a entregar una última revelación Y vamos a imponer manos Vamos a imponer manos aquí Con los pastores Arriba las manos Hay una persona acá Cierren los ojos por favor Uy va a pasar algo fuerte acá Yo sé que hay milagros aquí Atención colaboradores Hay una brujería fuerte Que fue hecho en la cabeza De una persona aquí Esta persona Hay días Me dice el Señor Que es Es como que se le pierde La cabeza La memoria Es una brujería Hecha en la cabeza Uy Uy Esto es fuerte Una brujería hecha en la cabeza Para que esta persona Se le pierda la memoria Se desespere Y como si la cabeza Se le fuere a reventar Es una brujería Que fue hecha Para que esta persona Se desestabilice En todo lo que hace Mientras estoy hablando Mira lo que está pasando ¿Por qué? Porque el diablo No quiere que esta persona Prospere Esta persona Hay veces Comienza a prosperar Comienza a levantarse Y de repente Todo se le cae Todo se va al piso Me revela el Señor Es algo fuerte Esta persona Ha luchado De una u otra manera Pero esta brujería Fue hecha Para destruir Para acabar Esta familia Para destruir Cuidado colaboradores El Señor Está rompiendo cadenas Suelta la casa Suelta la casa Suelta el lugar Donde ella vive Cuidado Hay otra persona Por ahí Por favor Suelta la cabeza De ella Suelta su cabeza Uy Mira Mire 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 como está Hay días hermano Que ella se levanta Con un cansancio En todo el cuerpo Y sus proyectos Se decaen Sus proyectos Quedan por la mitad Uy Tremendo Mire 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 como está Mire como está Esta mujer Dios mío Tú no querías Que ella viniera Hoy acá No demonio Le puso de todo Para que ella no viniera Cuidado que la vas a Sacar corriendo Es un demonio Terrible Le tienes odio ¿Verdad? Te mandaron Para destruir Te mandaron Para acabarla Brujería Que fue hecha Con la fotografía De ella De su pareja De su familia Estás vencido Sal de la cabeza De ella Ayúdeme en iglesia Diablo dice que no El diablo dice que no ¿Ah? No ¿Qué? No Ayúdeme en obreros No No Ayúdeme en colaboradores Quema Te vas Salga de la cabeza Sal de la cabeza Sal de la cabeza De ella Sal de la cabeza De ella Sal de la cabeza De ella Sal de sus huesos Sal de la columna Vamos parálisis Vamos parálisis Te vas de esta mujer Ah no Te voy a decir algo Que te va a enojar Espíritu Jesús la compró Con precio De sangre Y hoy vas a salir De la cabeza De ella Porque ahí La desesperas Y la entras En un estrés Horrible Que ella ya no sabe Que hacer Sino quitarse la vida Y le has hablado A su mente Pero Jesús La compró a ella Con sangre preciosa Si Y ahora te vas En el nombre De Jesús Sal de la cabeza En el nombre de Jesús Poder en el nombre de Jesús Amas anda la batalla Da gloria a Dios Iglesia Da gloria a Dios Iglesia Diga conmigo Fuimos redimidos Fuimos redimidos Arriba las manos Oración de milagros Pongan la mano Sobre su enfermedad Atención pastores Atención evangelista Internacional Estela García Vamos a imponer manos Mientras la alabanza La adoración En el altar Gloria al Señor Vamos orando Usted que está allá atrás Crea que Dios te toca Crea que Dios ahí donde está Te toca con poder Toda la iglesia Dando gloria 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 Todos Gloria 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 Vamos orando Vamos orando Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Oh Señor glorioso Oh Dios poderoso Oh poder de Dios desciende Oh poder de Dios desciende Oh Señor toca a los enfermos Rompe las cadenas Cristo te redimió De toda maldición Salga Salga toda enfermedad Salga toda dolencia Toda infección Señor tócalos Tócalos con tu poder Allá atrás Tócalos Tócalos allá atrás Se va toda maldición Se va toda escasez Toda ruina de tu casa Fuera Todo tumor Todo bulto desaparece Vamos vamos iglesia Todos orando Vamos pastores Vamos orando Raba shaka La bacanta Raba calla Señor opera milagros Opera milagros Opera milagros Allá atrás Opera milagros Aquí adelante Sana los huesos Sana las rodillas Sana Padre Cuidado Fuego de Dios Fuego Fuego Agárrala Agárrala Va a Samalaya Sana Está sana Está sana Está sana Está sana Está sana Está sana Reciba sanidad Salga toda enfermedad Salga toda dolencia Salga toda dolencia Salga toda dolencia En el nombre de Jesús De Nazaret Oh Señor Opera maravillas En esta noche Opera maravillas Opera maravillas Opera maravillas Opera maravillas Opera maravillas Vos salga Salga toda maldición De esta casa Salga toda maldición De esta casa Rápido Una colaboradora Aquí Rápido Salga brujería Salga brujería Salga Ayude Ayude Que hay obrero Salga brujería Salga diablo salga Salga brujería salga Salga brujería Sigan orando gloria gloria Salga 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 diablo salga Salga satanás Espíritu de enfermedad Salga de estos cuerpos Salga fuera Recíbala recíbala Cae 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 por tierra Toda la iglesia gloria 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 No se escucha iglesia gloria 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 Fuera 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 Salga toda enfermedad Salga toda dolencia Salga toda maldición Señor opera Opera esa columna Opera esos pies esas rodillas Opera ese hígado Opera ese estómago enfermo Opera esas pistas Señor En el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre poderoso de Jesús Vamos adorando Vamos adorando Vamos adorando Allá atrás reciba Reciba sanidad Hay una unción poderosa Reciba ya Donde estás en casa Se rompen las cadenas Vamos Yeshua Vamos Yeshua Reciba sanidad Reciba sanidad Reciba sanidad Allá atrás hay gloria Hay gloria Hay gloria Hay gloria Cuidado agarre ahí Queima 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 Abaz acá Corazones que están enfermos Corazones que están enfermos Reciban sanidad Por sus llagas fuimos curados Abaz acá Abaz acá Abaz allá Agarre ahí Agarre ahí Abaz acá Abaz acá Abaz allá Siga, siga Vamos cantando Vamos cantando Vamos Millares Y mi llave es mi amado Es lo más bello entre mi llave Y mi llave es lo más bello entre mi llave Y mi llave es Jesús Reciba, reciba Si te tengo a ti Lo pego de todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Vamos si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo pego de todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Levanten la mano, levanten la mano Arriba, reciba la victoria Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo pego de todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Aplausos al Rey de Reyes A basa la macaya Allá atrás reciba, reciba Algo cae sobre la iglesia Oh Santo Señor obra, obra, obra Obra la gloria es para ti 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 Amás aquí a la basaya Reciba, reciba, reciba Oh, más aquí a la basaya Oh gloria a Jesús Gracias Señor Amás acá a la basaya Wow Tremendo Digan gracias Señor Cuanto están sintiendo El poder de Dios Levanten la mano Wow Solamente hágame una señal Son las 22 horas Hermanos que están viéndome Por internet Y están haciendo la campaña De 40 días Me perdonan Pero hay veces Hay que dejar las 99 Por una Y estoy ministrando Pero ya vamos a orar Yo no me voy a mover De este altar Estoy con los pastores Pero denme unos minutos Porque este es el culto De milagros aquí en Uruguay Un aplauso al Señor ¿Qué pasó? Pastor Es increíble Lo que pasó En la vida de Fabiana Hace 6 meses El Espíritu Santo Te revelaba Que había alguien Con un dolor insoportable En su cabeza Hace 6 meses Que de la noche Para la mañana Comenzó Un dolor Desesperante En su cabeza En sus piernas En sus brazos Fue al médico De hecho tiene aquí Fue al médico Le están pasando Calmante No pasa No alivia Hoy después de la oración Desapareció Para la gloria de Dios Fabiana ¿Qué pasaba contigo? Me dorían mucho los pies Las piernas No podía dormir La cabeza era un bombo Dormía dos horas Y ya estaba Dios mío Era eso nomás Un descanso Nada Los médicos ¿Qué te decían? No sabían No sabían Lo que tenían No Era un forúnculo Un masacado en materia Y ya estaba Para tu casa Y ahora A ver ¿Cómo te sentís ahora? Genial Un aplauso al Señor Está libre Gracias a Dios ¿Quién te liberó? Dios El Señor El Señor la liberó Ya vamos a escucharlo a Él ¿Cómo te llamas? Karina ¿Qué pasó? No sé Estabas muy mal Sí ¿Qué te pasaba en la cabeza? No quería vivir más ¿Quería qué? Vivir más ¿Están escuchando? Desesperada Todo te sale mal Empiezas algo Todo se quiebra Como que Me dan toda la felicidad Tengo todo Estoy bien con mi pareja Mis hijos Todavía de repente Se derrumba todo Me separaba hoy Mi marido Ahora en estos días Ya estaba buscando Para donde Dice Porque No íbamos a separar Pero aquí está el poder de Dios Que rompe las cadenas Ya se iban a separar Se iba a destruir todo Pero Cristo nos redimió Cristo nos redimió No tienes por qué separarte Dios te trajo Pero esta vez No por un momento Debes Consagrarte Por eso el diablo se aprovecha Porque descuidas tu vida espiritual Debes permanecer El Señor te sanó Y restaura tu familia Para la gloria de Dios ¿Quién lo hizo? Jesús Dios te bendiga Un aplauso al Señor Pastor Impresionante Pastor José Manuel Aquí tenemos a Fernando Él vino hoy Como revelaba El Espíritu Santo de Dios Esa fuerte dolencia En su riñón Vimos como Dios Obró en él Y como se manifestó Lo que estaba en su vida Lo que llama la atención Fue el médico Venga No tenía fiebre Te dolía demasiado Ya hace días No podía dormir De hecho El dolor en el riñón Sí Cuando dimos la revelación Por el Espíritu Santo Se vino de cabeza Hacia el frente Terrible Llevaba ¿Cuánto tiempo con eso? Y yo ya hace varios días Con esto No podías ni dormir Y ahora después de la oración No tengo nada Nada La verdad que no Nada de dolor Da gloria a Dios Iglesia ¿Cómo? Un análisis hicieron No salió nada La orina No hice fiebre Nunca ¿Sabe por qué no salía nada? ¿Se acuerda que el Señor me mostró? Es una obra de brujería Para destruir sus riñones No iban a encontrar nada Hay enfermedades normales Que salen en exámenes Pero la de él Nunca iba a salir Pero Cristo Jesús Está aquí Gracias a su poder El hombre se agacha Dobla Nada Nada Y con un dolor espantoso Hace día estaba Pero El gente sanó Cristo Aplausos al Señor Jesús Da gloria a Dios Iglesia Uno último más Porque ahora viene Una palabra profética Pastor impresionante Aquí estoy con Jenny Ella nos visita Por primera vez Hoy aquí Y la bienvenida Que el Espíritu Santo Le da Es que ella me menciona Que desde el 2019 Está con bloqueos En su columna Dado a dos hernias De disco Ven, ven, ven Ven acá Y hoy el Señor Obró algo fabuloso En su vida Ven acá Sube Primera vez ¿Quién le da la bienvenida? Ven acá Primera vez Que está hoy aquí En la iglesia Cuéntame con tus palabras ¿Cómo eso era de las hernias? ¿Cómo eso? ¿Cómo era eso? Sí, a mí me detectaron Dos hernias De disco discal Y me hicieron bloqueos El primero fue lumbar Y dos cervicales Y estoy esperando el tercero ¿Qué pasó esta noche? El dolor Ya que tenía O sea Yo la vi a usted en el piso ¿Qué estaba haciendo usted en el piso? No sé Es el poder de Dios Que la tocó De repente usted se levantó Ese dolor era constante Sí, sí Y la falta de fuerza en el brazo Movimiento ¿Y ahora? No sé Diosa, ¿no? Ella dice Algo pasó aquí Si usted hacía esto No ¿No podía? No Oye, tan fuerte era eso Que ni eso podía No ¿Cuántas hernias? Dos Dos hernias Yo pregunto algo ¿Cristo pagó o no pagó Tu precio por su sanidad? Lo pagó Así como pagó el precio por tu salvación Pagó el precio por tu sanidad Y hoy fue sanada Por primera vez hoy En la iglesia Dios es amor aquí en Uruguay ¿Tu nombre? Jenny Jenny, ¿quién te invitó? Me invitó mi prima Prima ¿Dónde estás prima? Ven acá, prima Ven acá Un aplauso al Señor Vamos a ver la prima La prima de diciembre Bueno, no, no es la prima de diciembre Gloria a Dios Aquí ¿Puede bajar conmigo? Gloria al Señor ¿Cómo te llamas? Patricia ¿La invitó? Sí, yo los invité a los dos en matrimonio El esposo también ¿Usted sabía que ella tenía el problema de las hernias? Sí ¿Por esa causa la invitó? Y por muchos problemas que ellos tienen también Yo le empecé a hablar de la iglesia y todo Porque yo concurro a la iglesia ¿Valió la pena traerlo? Sí, valió la pena Estaban re apurados para venir Aleluya ¿Dónde está el esposo? Venga hermano Venga aquí Un aplauso al Señor Una cosa está pasando aquí y ahora Que Dios está en este lugar Que Dios está en este lugar Sanidad divina Sanidad divina Milagros con poder Jesús está haciendo al diablo estremecer Ahora canto alegre la sangre de Jesús Sale, sale, sale Todo Sale, sale, sale En el nombre Aleluya Tu nombre Marcelo ¿Primera vez también? Sí, primera vez Bienvenido a la iglesia ¿Cómo se siente al ver a su esposa bendecida? Bien, la verdad que bien ¿Es testigo del sufrimiento de ella? Sí, sí ¿Por qué la veía sufrir? ¿Se quejaba? Se quejaba mucho ¿Por ejemplo ya muchos años? Sí, muchos años ¿Cuántos? Y promedio Diez años papá Misericordia La hermana está llorando Dale un abrazo Su esposa está llorando Porque eran diez años Diez años Dígame si Cristo no nos redimió No solamente de la maldición De la enfermedad De la ruina De la miseria La vida de ustedes es cambiada Dios los saca de las tinieblas A la luz admirable Hoy ha llegado la salvación Para ustedes Que es lo más importante Levanten las manos Los dos Cierren sus ojos Iglesias Estiren la mano hacia el frente Y ustedes que están viéndonos A través de las cámaras Ya vamos a orar Esperen hermanos Esperen Gloria al Señor Espíritu Santo Tócalos Llénalos con tu poder Tócalo a Él también Espíritu Santo Tócalo Uy hay unción sobre Él Alguien que lo reciba Uno Dos Y tres Y tres Se va Toda maldición De esta familia Hay bendición Para la columna de Él Bendición para sus pies Hay bendición Para su alma Para su ser Señor bendice la sangre De Él Su corazón Y su alma Uno Dos Y tres Reciba Dios te bendiga Señor estas almas Te pertenecen Pueden levantarlo Está bendecido este hombre Levántela a ella Bendecida En el nombre del Señor Wow Tremendo Notas la diferencia Si Si usted se agachaba así Te dolía Hágalo de nuevo Mira Si ella hacía esto No, no lo hacía ¿Qué? No lo hacía O sea que si a ella Se le caía algo al piso Usted tenía que levantarlo Sí, sí ¿Es así? Sí Disculpe Se me acaba de caer El micrófono ¡Ja, ja! ¡Da gloria a Dios, iglesia! ¿Quién te sanó? Señor Jesús Gracias Jesús Gracias Dios les bendiga Un aplauso al Señor Estoy sintiendo el poder Que no se toca Estoy sintiendo el poder Que no se ve Todos Estoy sintiendo el poder Que no se toca Ni se ve Pero lo siento Estoy sintiendo el poder Que no se toca Un aplauso Propiedad del reino Y escúcheme Y escúcheme Esas puertas Es una inversión A las personas Más el que no creyere Un voto con Dios Gracias Gracias por lo que no se trata Señor amén y amén podéis ofrendar podéis ofrendar mientras tanto vamos cantando mientras ustedes ofrendan con gozo y alegría vamos cantando al Señor levantar fuiste oh Jesús por mi rebelión resucitaste hoy puedo vivir y de nuevo nacer cuánto amaste al mundo Dios de cuánto te quiero agradecer gloria gloria en lo alto gloria en lo alto gloria al Rey gloria gloria a ti mi Cristo tu nombre siempre saltaré gloria gloria en lo alto gloria en lo alto gloria al Rey gloria gloria a ti mi Cristo tu nombre siempre saltaré gloria a ti mi Cristo 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 Te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Amén Aplausos al Señor